El 29 de octubre Filmin estrena su serie original Doctor Portuondo, en la que Carlo Padial lleva a la pequeña pantalla su novela de 2017 llamada Doctor Portuondo, mis días de psicoanálisis con un sabio. Una comedia de seis episodios de 25 minutos que trata de forma autobiográfica la terapia que siguió Padial junto a su peculiar psicoanalista cubano que llegó a cambiar radicalmente su vida. La primera serie producida por una plataforma independiente en Europa y que cuenta con las interpretaciones de Jorge Perugorría, Nacho Sánchez, Berto Romero, Arturo Valls y Elizabeth Casanovas, entre otros. Un joven neurótico y agobiado por sus problemas cotidianos comienza una terapia con un extravagante psicoanalista que resultará ser la persona más asombrosa, sabia, imprevisible y divertida que ha conocido. Sin querer, más sufre. Esa es la gran paradoja psicoanalítica. Sin querer, más sufre. Esa es la gran parada. Jennifer produces una persona más